Villancico en Central Park José Hierro Mañanicas floridas del frío invierno Recordad a mi niño que duerme al hielo Lope de Vega Vistió la noche, copo a copo, pluma a pluma Lo que fue llama y oro, cota de malla del guerrero otoño Y ahora es reino de la blancura ¿Qué hago yo, profanando, pisando, tan fragilísimo plumaje? Y arranco con mis manos, un puñado, un pichón de nieve Y con amor, y con delicadeza y con ternura Lo acaricio, lo acuno, lo protejo Para que no llore de frío